Música Hola que tal amigos de Sinaloa Nido Soy su amiga Jenelle Con de Muchos Pesos Y si esa mujer fuera para mi Perdóname, pero tenía que decir Dura, 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 dura Que esta dura, manda rifa porque tu te desvierta ¡Gonadora Niner y sus participantes! Y hay que pagar, hay que pagar Ella va a ser la ganadora de su outfit Quédate aquí por favor, ahorita te vamos a ver tu Vale Tienes presentaciones, muy contentos Tienes por supuesto tu Instagram, tu página de Facebook Para que te sigan Arroba Niner Conde, por ahí puedes seguirme para que Se enteren y estemos en contacto Y estás oyendo fotitos de cuando estás Así como el outfit que traes ahorita en la foto ¿Listos para la presentación? ¡Claro!